¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Yochi y yo soy Yochi. Y se van a preguntar, ¿por qué el día de hoy se con esta cucharita aquí? Oigan, bien pocas veces probamos algo que se requiere cucharita, ¿verdad? Que papas, súper picosa. Si no lo han visto, vayan a verlo porque salí con Jimenita. Que los dos raciditos, con yo mi lucha héroe, que también está padrísimo el video. Así que si van atrasados, en este mismo momento, vayan a ver esos videos. Bueno, no. Hay que terminar este video. Y el día de hoy estamos aquí porque vamos a probar comida de bebé. Comida de bebé. Ojo, ojo. Ya saben que aquí no hay publicidad de marcas. Así que esto es porque la verdad yo fui a buscar comida de bebé. Y dije, pues ¿qué comerán los bebés? Ustedes saben que yo no tengo bebés. Yo no soy una bebé. Entonces yo no sé qué comen exactamente los bebés. Y encontré esto. Y pues que dice natural para tu bebé. Y está un bebé aquí en la portada. Bueno, en la fotica. Entonces yo dije, pues entonces este es la comida de bebés. Yo no sé si esta comida la comen los bebés de un mes, que no creo. Pero los bebés de cinco meses a lo mejor sí. No sé. La verdad vamos a probar que también sabe. Si es que tiene el sabor original, que por ejemplo usted dice que es de mango. El mango, vamos a ver qué tal sabe. La verdad yo dudo. No sé. En alguna ocasión, ¿ustedes han probado comida de bebé? Comenten aquí abajito porque yo quiero saberlo. Obviamente todos en algún momento pues probamos ese tipo de comida. A lo mejor. ¿Por qué? Porque todos fuimos bebés. Pero una bebida de grande sepa exactamente igual. Porque uno ya probó otros sabores, otra comida deliciosa. Entonces dudo que sepa igual. Así que ya vamos a dejar el rollo y vamos a comenzar. Tenemos como ya les dije por aquí de mango. Vamos a poner el de mango acá. De manzana. Este es de frutas tropicales. Y de pasa. O sea, yo no soy amante de la pasa. Así que vamos a dejar este un poquito para después. Y a mí me gusta mucho el mango. Vamos a probar el mango. Miren. Todos están bien sellados. Esto no lo puede abrir un bebé. Muy. Abrí. Abrí esta cosita. Uy, no, miren la textura. No se ve a caer. Pero está muy aguadito. Aguadito. Muy, muy aguadito. Ahora vamos a probar. Sin tanto rollo. No tiene trocitos. Literal es como mango molidito. O sea, bueno. Una, dos, tres. Ahí. A ver, otra vez. Oigan. Sabe bueno. Me gustó. Sabe súper a mango. Sabe no como malteada. Ni como smoothie. Esto podrá echarse un smoothie. Buena pregunta, ¿no? Sabe muy bueno. No se ve tan dulce. No se ve tan dulce. Se ve como si el mango, pues es que el mango es acidito, ¿no? Hasta cierto punto. Así sabe. Me encantó. Miren, ya llevo la mitad. Me encantó. Me ofreciendo. Qué bueno que compraron más de mango la producción. Porque a esta comida de bebé, la primera, yo le doy un 10 de 10. Continuemos. Ahora vamos con este de manzana. Ay, no. Qué difícil está. Abrirlo, sé. Ay, no. No tengo la fuerza suficiente de un bebé. No puedo, amigos. A ver. No quiero dejar esto aquí, pero ya ni modo. No puedo. Ahora sí. Ay. No, este no huele muy bien. No lo sé. Miren, este como que no está tan aguadito. O sea, sí. Pero lo... Ay, no. Yo lo veo más como puré. No lo sé. No huele muy bien. Aquí voy. Una, dos y tres. A ver. Ok, otra vez. El de mango está más acidito. Este supongo yo que como la manzana es dulce, pues, por eso está dulce. No sabe mal, pero les voy a ser sincera. Y espero que en este momento no les vaya a dar un poquito de asco lo que les voy a decir. Pero es como si fuera la manzana. No sé. Nunca lo he hecho. Pero en alguna ocasión estás comiendo algo y dices, ay, como que siento algo. Entonces, como que devuelves la comida a esa textura. Se siente. Por la textura, yo creo que nada más por la textura, pues, le doy un ocho de diez. El sabor está bueno. Muy recomendable para los bebés. Pero uno ya como de... Continuemos. El siguiente es de frutas tropicales. Tiene un olor raro. O sea, aquí se ve guayaba, plátano y mango. ¿Han probado esa combinación? Guayaba, plátano y mango. ¡Sale, hijo! Vamos a ver. La textura es, creo, como la del mango. Pues, vamos a ver qué tal. Ya sin pensarle, sin pensarle. Porque si le pienso, no lo voy a hacer. Ay, no. A ver, otra vez. Ay, no. No sé. No sé qué pensar. Una última. Está bueno. Está bueno para los bebés. Para los bebés. Muy bueno. Pero yo creo que es eso, chicos. O sea, es la textura. Insisto. Y a lo mejor el pensar de que está toda la combinación ahí revuelta. Puede ser. Puede ser. Yo no lo sé. Pero, a ver. Una última. Insisto. Insisto que cuando hay que hablar de comida, se tiene que probar bien. Si no, no aplica. Creo que me gustó más el de manzana. Y si combinamos un poco el de manzana con el de frutas tropicales, se habla muy gachito. Digo, porque este ya trae mango. Oigan. Oigan. Está buena la combinación. A ver, otra vez. La combinación muy buena. Pero creo que sigo prefiriendo el de mango. Miren, ya casi me tengo. Ahora sí. Este siento que no me va a gustar mucho. Porque a mí no me gustan las pasas. Entonces, dice, para tu grabé, si duela, pasa. Ay, no. Ay, miren. Aquí dice la etiqueta. A partir de seis meses. O sea, que los de cinco meses que yo pensaba que sí comían, no comen esto hasta los seis meses. Vamos a ver. Ay, no. No, 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 no puedo. No. No, no. Esto se va a hacer un reto. No. Miren esto. Miren esto. Acérquense, por favor. Miren. No, no, no. Miren esto. ¿Qué es esto? No, no se ve algo. No se ve algo agradable. Oigan, no, me da miedo esto. A ver, esperen un segundo. Vamos a buscarlo en internet. Vamos a ver si, ¿no? Pues es que es literal como puré de ciruela pasa. No puedo decir. Ya me di cuenta que el de ciruela pasa es 100% recomendado para el bebé. ¡Espriñido! O sea, el bebé que no puede ser bobosita. Oigan, yo no traigo pañal. ¡Yo no traigo pañal ahorita puesto! Ay, no. No me lo voy a acabar todo. No vaya a ser que pase un accidente. Ay, no. No, no, no me gusta. Ay, no me gusta la ciruela pasa. O sea, aquí vamos. Ay, no, mejor menos. Bueno, así, así para que no digan. Uno, dos, tres. Otra para que... Para que vean que me gusta sufrir con ustedes. Ya estoy, ya estoy llorando. No me gusta la ciruela pasa. Perdónenme. Cuando su mamá les da algo pa' comer y a ustedes no les gusta, como quiera se lo tienen que comer. Así que vamos a hacerla. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Yo le doy para tu bebé un 10 de 10! Gracias. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por seguir apoyando este canal. Soy Yachi, que ha crecido mucho. Y por eso, ustedes tienen que poner en los comentarios qué otros videos les gustaría. ¿Por qué? Porque aquí se hace, en este canal se hace lo que ustedes mandan. Entonces, por eso tienen que poner aquí qué otro tipo de video les gustaría. Algo más que probaría. Si quieren que haga comida de bebé más extrema. O si quieren que traiga algún invitado. Con mucho gusto aquí se hace lo que usted diga, señor y señora. Así que, a este reto. Fue algo complicado. Sinceramente. Pero me gustó. Disfrute el reto. Aparte, me gustó este de mango. Y yo, usted sí me lo ando acabando, ¿eh? Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba soyyachioficial en Instagram. En TikTok como amixoficial. Y creo que también por ahí anda un TikTok de soyyachi. Pero tienen que checar que sea el verificado. Así que, corran a seguirme por allá. Porque vamos a reactivar esas redes sociales que están un poco roniditas. Claro que las vamos a reactivar. Todo por ustedes. Así que, nos vemos la próxima. Soy Yachi. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!